Ahora tenés una nueva compu, Revista Compu. Internet, games, trucos y toda la info para el cole. Y ahora con 2CD. Este mes, Patrulla 2098. Un impresionante juego para luchar en una ciudad del futuro. Y la enciclopedia en carta 2001 completa. Pedí Compu. 2CD y la revista. Programada por Visiken para vos.